y un minutos hoy y mañana son los últimos días para atender e ir a la Feria del Libro, Saúl. Es correcto, y quien nos tiene todos los detalles de cómo se va a vivir estos dos últimos días de la Feria de las Letras es nuestra compañera Diana Martínez a quien tenemos en vivo y nos enlazamos con ella. Adelante, compañera, te escuchamos. Muy buenos días, compañeros, de Nueva Cuenta saludándolos ahora desde acá, desde el vecino municipio de Arteaga, justamente en la Feria del Libro. Comentarles que, como bien lo señalan, este fin de semana es el último de esta fiesta de las letras donde han asistido miles y miles de saltillenses y también turistas que luego vienen de paseo para acá, para Arteaga, y llegan y aprovechan para entrar a la Feria del Libro. Tendrán muchos espectáculos el día de hoy, tendrán presentaciones de libros, por ejemplo, van a estar en la Sala Enriqueta ocho, la presentación del libro Abuelo de Pluma, que será a las doce del mediodía de este sábado. También hay talleres, talleres de creación literaria, presentaciones del libro, diálogos también, charlas, y un sinfín de actividades, sobre todo para los niños, que son los que más disfrutan este paseo. Si bien hay libros para todas las edades, los talleres han sido una sensación entre los infantes, por lo que les invitamos a todas las personas que no han venido o si ya vinieron a que se den otra para que participen de esta fiesta literaria que se está llevando acá en Ciudad Universitaria en Arteaga. Tienen un horario de nueve de la mañana a nueve de la noche, entonces hay pues bastante horario para que las personas puedan participar ya sea de las actividades, también como clausura habrá algunos conciertos, si me permiten compartirles, va a estar el concierto Nacica, la casa de todos, a las diecisiete horas, esto el domingo, para que las personas que disfrutan también la música, pues también tienen opciones para disfrutar este fin de semana. Hasta aquí la información, regreso con ustedes al estudio. Perfecto, compañera, pues ahí está la invitación para la gente que no haya acudido, como en lo personal no he tenido tiempo en toda la semana de ir, a ver si mañana me voy a dar una vuelta. Pero es fin de semana, muy buen momento, sábado y domingo, hay actividades para todas las edades, Diana, como nos mencionas, desde niños hasta personas adultas, entonces dése la oportunidad de ir a esta fiesta del libro, esta feria del libro en Ciudad Universitaria de Arteaga. Muchas gracias, Diana. Muy buenos días.